... Presidente, muchas gracias por atendernos. Lleva un año y medio preso gritando al mundo que es inocente, pidiendo por su libertad. ¿Cómo es para alguien que se considera inocente tomar la decisión cuando tiene el beneficio de la justicia de recuperar parte de esa libertad y es decir, no, rechazarlo? Bueno, yo no recuso mi libertad. Si hay una cosa que quiero en la vida, es ir a mi casa, vivir con mis hijos, vivir con mi familia. ¿Sabes? No me gusta de estar aquí. Lo que yo no puedo aceptar es la tesis de que yo estoy haciendo una progresión, porque yo cometí un crimen y ya cumplí un sexto de la pena. Yo quiero salir de aquí con la mi inocencia 100% comprovada. Yo quiero que aquellos que mentiram al pueblo brasileño, ¿sabes? Que se submetan al julgamiento del pueblo brasileño como yo estoy me submetiendo. Yo no estoy desafiando a justicia. Yo estoy desafiando un juiz que mentió en mi juicio, que fue el Moro, un procurador que mentió en la acusación, y los que contaron mentiras en el inquérito. Por eso que yo estoy reivindicando salir de aquí con mi inocencia. Yo entrei aquí de cabeza erguida, yo podría no estar aquí, yo podría tener ido para otro país, no fui, y yo quiero salir de aquí de cabeza erguida. A mi actitud de no aceptar la progresión es una actitud defendida porque yo tengo el derecho de decir que yo no quiero progresión. A hora que yo aceptar la progresión, yo estoy aceptando la idea que yo cometi un crimen y por eso yo estoy siendo beneficiado. No, no quiero eso, no. Yo no cometi ningún crimen, porque el crimen fue quien me condenó y yo estoy en la expectativa que se haga justicia en este país. Por eso, nosotros estamos recorrando a todas las instancias necesarias para que sea lido el inquérito, para que sean analizadas las acusaciones y la defensa, para que yo saliera de aquí libre como un pasareño. Presidente, el presidente Bolsonaro dijo recientemente que él no va a interferir si usted quiere rechazar la progresión de la pena, pero hay especulaciones con que quizá la jueza Levos pueda decidir forzarlo a cumplir ese régimen semiabierto. En ese caso, ¿cuál sería la estrategia de la defensa? Bueno, yo no sé, no sé si a juiza puede forzar a cumplir. Yo no soy advogado, ¿sabes? Yo no soy advogado. La única cosa que yo sé es lo que estoy brigando por la mi inocencia. Yo fui vítima de un julgamiento político. Si, si, que es un compañero que mora en Argentina, sería importante que lesse ese libro aquí. Porque usted va a perceber que lo que nosotros estamos hablando está escrito aquí. Y nosotros hablábamos eso mucho antes del libro. Nos hablábamos con ese ciudadano aquí, que era procurador-geral de la República, todo poderoso y todo mentiroso. A gente ya decía eso en la época, pero la imprensa casi que transforma él en Dios. Y ahora que él publicó el libro, están queriendo hasta caer el libro. Pero usted leía, leía en la página 182, donde él dice «O objeto de desejo llamado Lula». Yo ya decía eso en otras entrevistas, que yo era una especie de Copa del Mundo para Lava Jato. Ellos querían me conquistar, porque era una obsesión me trazar para Curitiba, mesmo que yo no devesse ter sido juzgado, porque no tengo proceso para me juzgar, porque no tengo denuncia verídica, o que tiene una cantidad de mentiras, por intereses políticos. Deran un golpe en la Dilma, después de un golpe, Lula no podía votar para ser presidente. Era preciso crear una confusión con Lula. Como ellos no pensaban que podían reeditar lo que fue hecho en el siglo XIX, con quien se revoltaba en este país, enforcar, decapitar, esquartejar, o sea, ellos resolverían utilizar el poder judiciario para me transformar en lo que ellos están me transformando. Y yo resolví brigar, porque honra y caráter no encuentro en supermercado. A gente nace con ella y a gente conquista no berzo. Y yo, gracias a Dios, quiero me defender, porque quien es culpado en este país es quien me condenó. Yo quiero probar eso. Presidente, recién mencionaba el golpe a la presidenta Dilma Rousseff. Así se refirió por primera vez públicamente hace poco tiempo también Michel Temer. Y él dijo algo más. Dijo que si usted hubiera asumido en el gobierno de Dilma, ese golpe no hubiera sucedido. Ahora, usted no asumió como ministro porque la Corte Suprema se le impidió en ese momento. ¿Usted todavía confía en que ese mismo tribunal recuse finalmente la investigación de Sergio Moro? Ahora, hoy, hoy analizando lo que sucedió en aquella época, yo puedo te decir que quien sabe a Dilma tivesse tido teimado y mantido la indica, porque no es la Suprema Corte que indica el ministro, es la presidenta de la República. Pero también es importante saber cuáles eran las informaciones que tenía el ministro en la hora de tomar aquella decisión. Porque es importante lembrar que el Moro había divulgado una fita de una conversación con la Dilma. El Moro estaba diciendo que la Dilma estaba me indicando porque quería el Fórum Especial y no divulgó el restante de las citas y de las grabaciones que quedaba claro que yo no estaba procurando el Fórum Especial. Él mentió la Suprema Corte. Y fue con base en esa mentira que el ministro tomó la decisión de evitar que yo fuera ministro. Eso no me hace, no me hace, no me hace desacreditar en la justicia, porque si tú miras el histórico de cada ministro, hay cosas excepcionales que ellos votaron favorables, hay cosas que ellos votaron contra, y es así mismo. Cada cabeza una sentencia y espero que la Constitución esté acima de todas y ellos cumplen la Constitución. Es en eso que me apego y es esa expectativa que tengo que ellos facen justicia, hasta porque, haciendo justicia conmigo, ellos comenzan a moralizar una parte muy pequeña del poder judiciario que está endeusada por la imprensa brasileña. Sobretudo cuando atacan de corrupción el PT. Entonces, yo creo que voy a luchar con todas las mis fuerzas para que este país tenga justicia y espero que la Suprema Corte cumpla su papel de garantía de la Constitución, retomando la verdad en este país. Usted es categórico en que sus acusaciones están basadas en mentiras y sin pruebas, pero ¿considera que hay parte de la investigación Lava Jato que es cierta o cree que es toda una construcción? Yo creo que la Lava Jato, en cuanto a una operación de combate a la corrupción, tuvo mérito en algunas cosas. Ella prendió gente que confesó que robó y todo el mundo que robó tiene que ser preso. Lo que yo estoy contra, en mi caso, es transformar una operación policial en una operación política partidaria, para intentar evitar que Lula sea presidente de la República, porque el objetivo único era ese. Yo fui juzgado en Curitiba cuando debería haber sido juzgado en São Paulo. Yo fui acusado de cosas que yo no hice. Yo estoy condenado por un apartamento que no es mío. Yo ya fui condenado aquí en primera instancia por una chácara que ellos saben que no es mío porque ellos conocen el dono, conocen el documento. Ellos saben que no es mío. Pero acontece que ellos contaron una mentira tan grande para traer el proceso para Curitiba que ellos no dejaron una rota de fuga para ellos saír. A pregunta que yo hago es la siguiente, después de 80 capas de revistas, después de centenas de horas de jornal, sabe, en televisión, después de milhares de páginas de jornal diciendo que Lula era corrupto, ¿Cómo es que ellos van ahora pedir desculpas al pueblo brasileño y decir desculpas? Y es la única cosa que interesa. Yo no quiero aceptar la progresión de la pena. Yo quiero que ellos pezcan desculpas al pueblo brasileño, sabe, que es la gran vítima de esto. Quiero que ellos pezcan desculpas a los millones de desempregados. Quiero que ellos pezcan desculpas a mi familia. Quiero que ellos pezcan desculpas a mi familia, invadir a casa de mis hijos desnecessariamente. ¿Te achas que yo voy a ficar quieto? Mira, si alguien robó, que va para la cadena. Si alguien robó y quiere delatar para ficar con metad del roubo, como hay muchos que hicieron, que façan. Yo gustaría hacer una delación contra el Moro y contra el Dalloyal, pero nadie quiere que yo haga la delación. Yo voy a ver si hago la delación de ellos en la ONU. Si un día voy a hacer la delación, porque cuando yo critico el Moro, yo no critico el Poder Judicial, yo critico el personalmente. El personalmente y cualquier un que agir como él hace. Un juiz no puede volver a refén de la imprensa. Un juiz tiene que volver a refén de la ley y de la verdad. Él solo tiene como instrumento para absorber o para condenar una persona los autos del proceso. Y allí tiene que haber pruebas de acusación y pruebas de defensa. Es con base en eso que él tiene que votar. Y ellos mentieron a mi respeto. Mentieron el acusador, el Ministerio Público, después de mostrar un powerpoint durante tanto tiempo, diciendo que solo tenía convicción, y mentieron el Moro diciendo, mira, que crimen que él cometeó, voy a colocar aquí un hecho indeterminado. ¿Y yo voy a ficar quieto? No, no voy a ficar quieto. Presidente, el Senado está avanzando ahora con la reforma previsional, que es fuertemente resistida por los sectores de trabajadores en Brasil. ¿Qué consideraciones tiene que hacer al respecto? Yo estaba lendo un artigo que yo recomiendo a usted leer y hasta, quien sabe, divulgar, que es un artigo de un científico político muy importante llamado José Luis Sciori. Él escribió este artigo, creo que hoy, que yo recibo todo aquí con un día de atraso, sobre lo que sucedió en la Rússia después de la caída del Moro de Berlín. Como fue desmontada la Rússia, desmontadas las fuerzas armadas, desmontado el poder bélico de la Rússia, desmontadas las empresas estatales, fue vendido todo y la Rússia tuvo problemas serios. El PIB llegó a caer más de 50%, o desempleo fue muy alto, el salario cayó y comenzó a se recuperar ahora. Y es muy importante que las personas leen un artigo de este para saber lo que está sucediendo en Brasil. Este gobierno, hasta ahora, no Brasil, no dice lo siguiente, la palabra producir, la palabra crecimiento, la palabra distribución de renda, la palabra aumento de salario, no existe. La única cosa que existe es la reforma para diminuir el déficit fiscal, porque necesita juntar un trío, no dice para qué es un trío, y vender todas las empresas públicas. Este país está se sustentando até ahora por las reservas que el PT creó de 387 bilhões de dólares. Es esto que está garantiendo el Brasil a sobrevivir hasta ahora. Están vendiendo empresas públicas, están vendiendo a Petrobras, están vendiendo el petróleo, están vendiendo el nuestro pré-sal. O sea, ellos están entregando el país, jugando fuera una cosa llamada soberania. Y el Brasil es muy grande, el Brasil puede ser un país soberano, el Brasil puede ser un país protagonista de política internacional. Y una cosa que tengo orgullo es el papel que el Putin está jugando en la historia hoy mundial. O mundo no puede estar recém de la política americana, de la locura de Trump, de la locura de un presidente americano que cree que puede invadir cualquier país, matar cualquier presidente. Es necesario que alguien dé un basta en eso. Y el Brasil puede dar un basta. El Brasil tiene tamaño para eso, tiene grandeza para eso, tiene frontera con 10 países en América del Sur, tiene frontera con el continente africano, porque el mar es nuestra estrada, sabe, que Dios construyó. Y el Brasil no levanta la cabeza. Nosotros, cuando presidimos el Brasil, intentamos mostrar que el Brasil podría ser protagonista internacional. Entonces, yo defiendo, en realidad, que el Brasil no sea un lambe botas de Estados Unidos, que el Brasil mantenga una relación digna y soberana con los BRICS, y que el Brasil vuelve a ser protagonista de la política internacional, porque un país que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 17 mil kilómetros de frontera con la América del Sur, que tiene 7,5 millones de frontera marítima, un país que tiene el pré-sal, un país que tiene la Amazónia, un país que tiene 210 millones de habitantes, este país tiene que ser soberano, este país tiene que ser una industria fuerte. Y la Petrobras no es apenas una empresa de petróleo, es una empresa que tiene un investimiento extraordinario en pesquisa, y tiene millones de pequeñas empresas que son fornecedores. Es eso que ellos están destruyendo, destruyendo bancos públicos. Entonces, yo defiendo que el Brasil ejecute un papel más importante en la política internacional. Recién mencionaba los socios de BRICS, que son los socios emergentes. ¿Qué pasó con la integración regional, que se había visto claramente retraída en los últimos tiempos, la regional con el MERCOSUR, la UNASUR, que ya está absolutamente desdibujada? Por otro lado, el gobierno brasileño tiene un claro alineamiento con Estados Unidos, el hijo del presidente Bolsonaro fue designado en la embajada. ¿Cómo se reconstruye la integración regional? Yo puedo decir que el mejor momento que vivimos en América Latina fue el momento en que los gobiernos progressistas gobernaron Chile, Lagos y Bachelet, Argentina, Cristina y Kirchner, Uruguay, Tabaré y Pepe y Mujica, Bolivia, Venezuela con Chávez, Brasil. O sea, a gente pôde promover un estado de bienestar social como nunca tíamos tenido en nuestro continente. Nosotros creamos, fortalecemos el MERCOSUR, nosotros creamos la UNASUR, nosotros creamos la SELAC, nosotros creamos una reunión entre América del Sur y África, América del Sur y países árabes. El MERCOSUR salió de 10 bilhões de comércios para casi 74 bilhões de comércios. Entonces, las cosas estaban creciendo de forma extraordinaria. ¿Qué que sucedió? La medida en que usted tiene gobierno de derecha que vota al poder, a gente tiene vivido eso en la época de Fernando Henrique Cardoso aquí en Brasil y en la época de MENI en Argentina. En la hora que usted tiene presidentes que no se respetan, que no respetan su soberanía y que se quedan lambiendo la boda de los americanos, como lo hacía Fernando Henrique Cardoso con Clinton, como está haciendo un Bolsonaro con Trump, el país no va a la frente. Ellos ahora abandonaron cualquier proyecto de desarrollo interno, cualquier proyecto de soberanía interna, para ficar achando que los americanos van a ayudar nuestros países. Los americanos no ayudan a nadie. Los americanos ayudan a ellos en primer lugar, a ellos en segundo lugar, a ellos en tercer lugar, a ellos en quinto. Los americanos están habituados a ocupar cualquier país que tenga cualquier interés de soberanía. Entonces, el Brasil no puede estar dependiendo de los Estados Unidos. El Brasil tiene que depender de sus fuerzas intelectuales, de sus fuerzas científicas, de sus universidades, de su pueblo trabajador. Es eso que hace el Brasil ser grande. Nosotros tenemos un mercado interno de 210 millones de seres humanos. Nosotros tenemos un mercado en América del Sur de casi 450 millones de personas. Entonces, si nosotros soubemos trabajar la similaridad entre nosotros y fortalecer la troca, podemos ser un bloqueo muy fuerte en el mundo. Lamentablemente, lamentablemente, a gente ve que no es eso que sucedió en Argentina. El Macri acabó de quebrar Argentina, acabó de quebrar Argentina, llevó a Argentina a una situación de pobreza que a gente no vi hace mucho tiempo. Y espero que Dios dé fuerza para los argentinos recuperar un gobierno que tenga compromiso con el pueblo pobre de aquel país. Y aquí en Brasil, el Bolsonaro está caminando por el mismo camino. Y aquí en Ecuador está caminando por el mismo camino. Entonces, yo sueño que la sociedad brasileña necesita tener en cuenta que el Brasil solo irá crecer, solo irá se desarrollar, solo irá ser un país justo cuando tengamos una política de desarrollo con base en nuestra capacidad científica y tecnológica de crear una industria fuerte. Y el Brasil puede hacer eso. Hablemos un poco de las elecciones en la Argentina, porque usted dijo que una de las razones por las cuales ganó Bolsonaro en 2018 tuvo que ver con una falta de sensibilidad de la izquierda para hacer alianzas. Eso se vio un poco algo similar en España, donde la izquierda no hizo acuerdo y tuvieron que ir a nuevas elecciones, llamar a nuevas elecciones. Pero en Argentina sí se armó un frente de izquierda importante y tuvo un triunfo muy importante en las elecciones primarias. Pero para eso fue fundamental el corrimiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner de su lugar de protagonismo y cediendo su propia candidatura. Lo que le quiero preguntar es si usted considera ahora con el diario del lunes, digamos, si la estrategia del PT pudo haber sido otra en las elecciones del 2018 o si en todo caso Cristina Kirchner en Argentina recogió el guante de lo que sucedió en Brasil y por eso hizo esa jugada electoral, para lograr mayor consenso. Yo no creo que la Cristina hizo una jugada electoral. La Cristina trabajaba con pesquisa de opinión pública y sabía de la calidad de ella, de los votos positivos que ella tenía y sabía de la rejeición que ella tenía. Y sabía de todos los procesos que la derecha estaba moviendo como ella. Entonces, la Cristina tomó la decisión de facilitar la elección colocando un compañero del mismo partido político, porque allá todo el mundo es peronista, o sea, para concorrer a las elecciones. Aquí en Brasil, veja, aquí en Brasil nosotros tenemos una elección... Yo briguei mucho por los dos turnos. Você tiene el primer turno, todo mundo puede ser candidato, y en el segundo turno se junta. Aquí en Brasil, nosotros podríamos haberse juntado en el segundo turno. Aquí en Brasil, podríamos tener. La chance fue colocada. Quien no quiere se juntar es el que assume la responsabilidad. Y no puede evitar que un partido tenga candidato si tiene dos turnos en las elecciones. Si disputa con candidatura propia en el primer turno, en el segundo turno se disputa... Aquele que fue el más votado tiene el apoyo de los otros. Eso sucedió conmigo cuántas veces. Yo no gané en ninguna elección en el primer turno. Yo fui para el segundo turno en el 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Fue todo en el segundo turno en las elecciones. Y nosotros ganamos en el segundo turno. Entonces, el segundo turno existe para hacer alianza. Ahora, quien no quiere hacer alianza no puede dejar la culpa en el partido más votado. Porque ahora las personas quieren culpar. Quieren culpar el PT cuando, en verdad, el PT tuvo un candidato que casi ganó las elecciones. Si hubiera tenido el apoyo de todos los otros, podría haber ganado las elecciones. Entonces, no tiene problema ningún. En el Brasil, dos turnos, nosotros tenemos experiencia desde 1989 y siempre fue bien sucedido. Acontece, mi caro, que el PT es el mayor partido de izquierda de América Latina. El PT es el partido más importante del Brasil. Y eso no es de mérito a los otros. Es porque el PT tiene más historia, porque el PT tiene más vínculo, porque el PT tiene más gente, porque el PT tiene más voto. Las personas no pueden querer que, por el hecho del PT ser grande, el se autoanule. No es posible. Pero el PT hace alianza. Si usted pegar las alianzas en los estados, usted va a perceber que nosotros hacemos muchas alianzas políticas cuando es necesario hacer. Y achamos que puede ser feita en 2020 para prefectos, puede ser feita en 2022. Ahora yo fico torciendo en la Argentina que ellos ganen las elecciones. Presidente, Alberto Fernández estuvo aquí en la cárcel de Curitiba visitándolo. Habló con él sobre la situación de Venezuela. El candidato argentino tiene una preocupación que ha declarado sobre, por ejemplo, el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, en Venezuela. Y al mismo tiempo es muy categórico en condenar la injerencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos. ¿Usted coincide con esta visión? ¿Cuál es su visión sobre el asunto? Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que usted no está obligado a defender las políticas colocadas en práctica por el presidente Maduro. Esta es una cosa. La otra cosa es que usted no es obligado a aceptar la injerencia externa dentro de un país soberano. Entonces, yo, por ejemplo, no concuerdo con la intromisión americana, con la intromisión brasileña, con la intromisión colombiana, con la intromisión colombiana, con la intromisión, cualquier que sea, intentando, sabe, governar un país soberano, inventar un candidato, sabe, inventar una mentira como Guaidó. Yo soy totalmente contra. Esta es una cosa que yo creo que todo país democrático tiene que assumir. La otra cosa es que quien es amigo de Venezuela necesita conversar con Maduro y discutir con él, que es importante, sabe. Yo digo esto de cátedra porque en 2002, en 2003, yo tenía 20 días de presidencia, yo creí un grupo de amigos para ayudar a Chávez. Y conseguimos, con la participación de Estados Unidos, con la participación de Estados Unidos, con la participación de España, de Asnar, que tenía sido el único presidente a aceptar el golpista, y nosotros conseguimos crear las condiciones políticas para tener un referéndum en Venezuela. Entonces, lo que necesita es que haya más gente queriendo paz y menos gente queriendo guerra. ¿Sabes? O Brasil, do jeito que está, no tiene ninguna autoridad de moral de dar palpite en Venezuela. ¿Sabes? O Brasil debería tener interés fronterizo con Venezuela porque hubo un momento en que tuvimos un superávit con Venezuela de casi 4 bilhões de dólares. Eso me preocupaba porque la buena política de comércio exterior es aquella política de una estrada de dos manos. Você compra y vende. Você compra y vende para tener un equilibrio. Entonces, el Brasil, aquí en América del Sur, el Brasil tiene que ser el fomentador de paz, del progreso, del desarrollo y de soberanía. El Brasil no puede estar tomando partido contra uno o contra el otro. Le quiero preguntar por la Amazónia, porque más allá de cómo se ha gestionado la última crisis, que ha sido algo muy criticado, hay una realidad que es que los científicos dicen que se llega a esta situación luego de décadas de desinterés de la mayoría de los gobiernos del mundo. ¿Cree que tendría que pasar a ser un tema prioritario en la agenda de Brasil, teniendo en cuenta justamente la importancia que tiene la Amazónia para el mundo? ¿Haría las cosas de otra manera, le daría más importancia si estuviera en el gobierno nuevamente? No es que yo haría las cosas diferente. Nosotros hicimos diferente. Aliás, hoy yo leo una matéria de una entrevista de la ex-ministra Marina Silva, que no está más en el PT, en que ella muestra que en nuestro gobierno a gente disminuyó el desmatamiento de más de 83%. Si usted pegar el relato, usted va a perceber que durante todos los mandatos del PT, con excepción de los dos primeros años, en que a gente no tenía nada para hacer, y nosotros tuvimos que montar todo para controlar, que a gente assumió un compromiso y teníamos cumplido el compromiso ya de disminuir en 80% la emisión de gas de efecto estufa. Esto usted puede conversar con la ex-ministra Isabela, con el ex-ministro Minka, con la ex-ministra Marina, que el Brasil servía de modelo, tanto en el encuentro que tuvimos en Compeague, en el COP15, como en el encuentro de Paris. Entonces, a Amazónia, vejam, tenemos que tener claro que la Amazónia es territorio brasileño, el Brasil es soberano sobre la Amazónia, es el Brasil que decide lo que hacer en la Amazónia, punto pacífico, no se discuto. Lo que el Brasil tiene que entender es que la nuestra incapacidad científica, la nuestra incapacidad financiera de cuidar de aquel ecosistema y de aquella biodiversidad, con el cariño que la humanidad necesita que a gente cuide, no prescinde de la gente recibir apoyo. Entonces, es importante lembrar que el acuerdo del fondo creado para ayudar a Amazónia fue creado en mi gobierno, con la Alemania y con la Noruega. Y esto no hace con que el Brasil abra la mano de su soberania. Ahora, lo que veo decir es que Bolsonaro habla de soberanía de un lado y de otro lado, manda a su hijo ser embajador en los Estados Unidos para entregar a Amazónia para los Estados Unidos explorar. Pero obviamente que no está correcto. Presidente, usted publicó la carta que le mandó a la mamá de Marielle Franco. Marielle Franco, como mujer negra, proveniente de una favela lesbiana, es un símbolo de la lucha por los distintos tipos de desigualdad que hay en Brasil. Su asesinato todavía no se esclareció. Y eso también es un símbolo de la violencia que está viviendo Brasil y que ha crecido y ha batido récords en los últimos años. ¿Cómo se resuelve el problema de la violencia? Hola, yo creo que no fue publicada la carta que la mamá de Marielle mandó para mí. Creo que fue publicada la carta que yo mandé para ella. Sí, sí, claro. Porque yo recibí una carta de ella y yo no divulgaría la carta de ella sin autorización de ella. A mí yo podría divulgar. No, no, fue un error mío. Me refiero a la que usted le escribió. Lo que yo creo es que hay muchas cosas en Brasil que no son investigadas. O caso de la Marielle es un de ellos. Yo creo que aquellos que toman cuenta de la seguridad pública en el estado de Chile y en Brasil saben quién mató la Marielle, pero tal vez no quieran decir porque, quién sabe, están próximos de las milícias que apoyan él. No, 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 no. No descubrirán a Marielle que moró. Y si quer prenderán, sabe, un miliciano Queiroz, que todo mundo sabe que va a un hospital que mora en Bonumbi y que nadie va atrás de saber de nada de él. O sea, hay muchas cosas que podrían ser investigadas que no están siendo investigadas. Entonces, creo que en el caso de la Marielle, tiene que ser una cuestión de honra para el pueblo brasileño. Es necesario investigar y es necesario prender las personas que mataron una mujer tan extraordinaria como la Marielle. Y creo que hay condiciones de hacer esto, las personas que están presas deben saber, porque eso no fue algo de asfacino común, eso fue algo de gente preparada, y creo que fue una muerte premeditada. Hay muchas expresiones de odio con respecto también a Marielle. Usted dice que quiere combatir claramente la cuestión del odio. ¿Cómo se combate? Le pregunto. Porque una cosa son las expresiones de rechazo a una figura política o a diferentes opiniones, y otra cosa es las expresiones de odio personal. Usted ha recibido muchas con temas muy delicados, como la muerte de su nieto. ¿Cómo se combate eso? ¿Y a qué atribuye ese odio más personal? Mira, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene que enfrentar el odio con odio. El odio se enfrenta con amor, se enfrenta con humanismo, se enfrenta con bondad, se enfrenta con solidaridad. Es así que se enfrenta con odio. Se enfrenta con odio, se enfrenta con odio de manhã, de tarde e de noche, tendo odio de manhã, de tarde e de noche. Porque, senón, se va a ficar tan chato contra el cara que tiene odio. Entonces, es difícil, es, pero es la mejor forma de enfrentar el odio. Es, sinceramente, no sé cómo explicaría el odio que algunas personas tienen a mí. No sé cómo explicaría, porque yo fui un presidente de la República que dejé la presidencia con 87% de buen y óptimo en las pesquisas, con 10% de irregular y con 3% de río y péssimo. La única explicação que encuentro para el odio disseminado contra mí es el hecho de que nosotros hemos hecho con que las personas más humildes de este país subieran un desgrado en la escala social. Se cuidar mejor de los negros, se cuidar mejor de las mujeres, se cuidar mejor de los trabajadores, se cuidar mejor de los camponeses, se cuidar más gente en la universidad, se cuidar más comida en la mesa, se cuidar más salud, se cuidar más salario en el bolso de las personas, yo creo que eso debe haber creado. Es la única explicación, pero no veo otra explicación. Entretanto, yo no puedo tener odio. Y cuando las expresiones de odio vienen de esos mismos sectores que se vieron favorecidos y que formaban parte de ese 86% que lo apoyaba cuando dejó el gobierno, ¿qué pasó ahí? Veja, nosotros tenemos que, sabe, vale para todo mundo, usted no trata el odio con odio, usted trata el odio con amor. Usted muestra para las personas que usted es mejor que ellas, siendo más respetuoso que ellas, siendo más humanista que ellas, siendo más solidario que ellas, es así que se educa. No es ficando con raiva, no es ficando con raiva. Entonces, es así que yo pienso y es así que yo intento construir y es por eso que yo estoy en esta luta aquí. No pienso en usted que yo tengo odio, 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 odio de Moro, odio de Dalayol, yo creo que ellos dormen peor que yo, porque yo siempre que tienen cuatro personas que saben que yo soy inocente. Dios, yo, Moro y Dalaiol Y el delegado que hizo el inquérito Ellos saben que soy inocente Entonces, ellos saben que mentieron Si ellos mentieron, ellos están con la consciencia pesada Entonces, ellos no deben tener buenos sonos a noche Y como ellos contaron una mentira muy grande Que ellos no tienen como cambiar de posición Yo estoy aquí tomando la posición De intentar probar a todo costo A mi inocencia Yo creo que habrá justicia en este país En la medida que las personas perceban Que la mentira no puede prevalecer Y que la Suprema Corte Brasileira Como una institución que es El garante de nuestra Constitución Va a permitir que las cosas volen a los echos A funcionar normal Y que la mentira no prevaleza sobre la verdad Presidente, quiero volver Nos quedan unos minutos al panorama regional Hay elecciones en Bolivia pronto y en la Argentina Aprendemos de que para usted consolidar instituciones democráticas y bilaterales fortes No puede ser una cosa personal No puede ser una cosa personal No puede ser una base de un fanismo O sea, tenemos que crear instituciones que garantan las cosas que queremos crear Yo acredito, yo acredito que la elección en Argentina, la elección en Uruguay, la elección en Bolivia Y que, daqui a algunos años, la elección en otros países va a permitir que la gente pueda sonhar en crear un bloco económico y político fuerte en América del Sul Las personas tienen que entender que la gente no século XXI no podemos continuar viviendo como la gente viveu durante todos los séculos desde que fuimos descobertos O sea, es preciso que cada governante entienda que el único jeito de la América del Sul y de América Latina crecer es tener soberanía para elaborar sus propias políticas de educación La política de educación, la política de educación, la política de educación, la política de educación Y eso necesita ser llevado mucho a serio Porque todo presidente que ganha una elección en América del Sul Fica en la expectativa de que los Estados Unidos van a ayudar Y no tiene precedente No tiene precedente Si los americanos ayudaran, se los mexicanos serían el Canadá y no serían el México Porque la ayuda que los americanos están dando para el México ahora es construir un muro Para evitar que el pobre mexicano o latinoamericano vaya para los Estados Unidos Porque el rico va de avión, va por encima Entonces, si el mundo tiene ciencia de lo que sucedió después de la crisis de 2008 Después de la crisis de 2008 Ya fueron utilizados 25 triliones de dólares para intentar salvar a economía mundial Y intentar salvar el sistema financiero mundial Imagina usted si esos 25 triliones de dólares Fosse utilizado para ayudar los países pobres del mundo a se desenvolver O continente africano, o continente latinoamericano Você ainda tem 1 bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite Sem ter as calorias e as proteínas necesarias No encontro do G20 em Londres Foi a primeira reunión que Obama participou O Gordon Brown era el coordinador Nós propusemos acabar definitivamente com o protecionismo E que a gente teria que ajudar os países mais pobres Se o povo alemão não está consumindo Eles não podem produzir para vender lá dentro Financie a modernização dos países pobres Para que eles possam se tornar produtivos, consumidores E produzirem suas próprias riquezas É tão simples fazer isso Por que não se faz? Porque nós precisamos de uma outra nova governança mundial A ONU não pode continuar sendo governada do jeito que está O Conselho de Segurança não pode ser, sabe, mantido como resultado da guerra Da Segunda Guerra Mundial É preciso entrar o Brasil É preciso entrar o México É preciso entrar a Argentina É preciso entrar a Argélia É preciso entrar a África do Sul É preciso entrar a Egito É preciso entrar a Índia É preciso entrar o Japão É preciso entrar a Alemanha Ou seja, por que tem que ser os cinco? Por que não pode ampliar o Conselho de Segurança da ONU E estabelecer uma nova governança? Sabe? Porque nós aprovamos mudanças nas instituições de Bradwoods em Londres Mas os congressos nacionais Não aprovam Então não funciona o que a gente aprova Sabe? Então eu estou convencido Sabe? Que Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, Paraguai Sabe? Todos nós seremos muito melhores Na hora que a gente criar um bloco A gente partilhar responsabilidades A gente ver quais são as similaridades O que um país pode vender, pode comprar No que um país pode ajudar o outro do ponto de vista tecnológico Isso vale inclusive para a África Sabe? Nós seremos muito melhores E sobretudo de investir muito na educação Porque não tem na história da humanidade Nenhum país que se desenvolveu Sem antes investir na educação Na ciência e na tecnologia Presidente, há uma crise muito importante agora no Peru Não sei se você teve oportunidade de seguirla E quais considerações você tem sobre o que se está vivendo nesse país? Olha, eu acho que o Peru está vivendo a mesma coisa Que estão vivendo outros países da América do Sul São novos tipos de golpes todo dia que vão aparecendo Ou seja, o presidente da República Tentar fechar o Congresso Nacional não é a primeira vez Nós vimos agora em Londres o primeiro-ministro Em função do fracasso das suas tentativas de negociação com a União Europeia Ele encontra como resposta fechar o Congresso Inglês O Peru tenta encontrar uma solução fechando o Congresso Peruano Aqui no Brasil então se fechou o Congresso e outros países também Só tem um jeito para resolver isso Chama-se democracia Então se a situação no Peru está ruim Convoca com novas eleições O primeiro gesto de um presidente da República Que tem responsabilidade Não é caçar o mandato dos outros Caça o seu próprio Porque essa orquestra não está funcionando bem Não vamos culpar o primeiro violino Vamos culpar o maestro Então quando o cara é candidato a presidente Ele diz que sabe de tudo Que vai cuidar de tudo Que vai fazer tudo Faça Faça A grande A grande sabedoria da democracia É que ela ensina os políticos A terem que exercitar O diálogo Conviver com os contrários Eu sempre utilizo o casamento Como experiência mais forte para a democracia Se você é casado e quer que seu casamento seja duradouro Aprenda a conceder E aprenda a conquistar Você tem que ceder todo dia para a sua mulher Você tem que ceder para os seus filhos Eles tem que cederem para você Porque será o casamento acaba Se não houver essa compreensão A democracia não sobrevive Veja o que está acontecendo com o Trump Ele foi eleito candidato Mas ele pensa que foi eleito a Deus Veja No mundo de hoje Em que um presidente da república Não assume a responsabilidade de dar entrevista para jornalista Se colocar na frente do jornalista Como eu estou aqui na sua frente Ou com dezenas ou centenas de jornalistas E o cidadão acha que pelo Twitter Ele pode governar o país Ele pode dar resposta para tudo Não é possível Ninguém foi eleito para ser Deus Ninguém foi eleito para ser Deus As pessoas foram eleito para ser presidente E significa que você tem que ter capacidade De construir diariamente a sua maioria Significa que você tem que construir Conversando com quem você gosta Ou com quem você não gosta Sabe? Das pessoas que vão te ajudar A exercer essa democracia É governar um país Então, lamentavelmente O mundo está regredindo Está regredindo na Europa Está regredindo na América do Sul Está regredindo nos Estados Unidos É uma coisa muito ruim Sabe? Por isso que eu fico incomodado Com a perda de soberania E com o desmonte do Brasil Porque o Brasil é uma grande potência Eu Eu fui presidente Num momento excepcional desse país Onde o Brasil era chamado para dar opinião Aliás, essa gravata Essa gravata aqui É uma homenagem É a conquista das Olimpíadas Em Copiag Eu só uso elas E momentos importantes Por isso que eu coloquei hoje Para conversar com você Sabe? Presidente Presidente, por último Bom, agora sim Temos muito pouco tempo Mas gostaria brevemente Hablava dos riscos da democracia Uma dessas É a fake news Esse termo que se começou a usar Nos últimos anos E que teve um impacto forte no Brasil Como se combate isso Desde o Estado Para evitar que tenha um impacto negativo Na democracia Eu acho que somente o Estado Fazendo leis que possam Não censurar Mas moralizar a utilização Você não pode punir Um cidadão Que é traficante de cocaína Da mesma forma que você vai punir Um pequeno viciado São duas coisas distintas Da mesma forma que você não pode punir O cidadão que fuma maconha De um cidadão que é traficante de maconha Você não pode punir ninguém Que diga a verdade no fake news Mas você precisa ser duro com as pessoas que mentem Com as pessoas que criam crises Com as pessoas que fazem leviandade contra as pessoas Você precisa criar mecanismos de punir Não pode ser um gesto autoritário do Estado Tem que ser um gesto construído entre o Estado E a sociedade Para que todo mundo se sinta confortável Mas que tem que ter uma regulação Tem que ter uma regulação Porque o que nós sabemos que aconteceu aqui no Brasil Que está sendo apurado Que eu não sei quando vai ser apurado É muito grave O que aconteceu nos Estados Unidos É muito grave Isso não pode continuar acontecendo Porque senão o processo democrático acaba Nós vamos viver um século em que o que menos importa é a verdade O que menos importa é a seriedade Quanto mais canalha você for Quanto mais sacana você for Mais valor você tem Não pode ser assim a sociedade A sociedade tem que ser regida por valores Que envolvem desde o comportamento da família O comportamento das instituições E sobretudo o comportamento das pessoas que querem exercer cargo público Você não é eleito para ser Deus Você é eleito para coordenar uma nação E para fazer o bem para aquela nação Lamentavelmente não é assim que está acontecendo O estímulo ao ódio Aqui no Brasil Aqui no Brasil A Rede Globo de televisão é responsável pela estimulação do ódio nesse país E sabe quem é que não quer que eu saia daqui? Posso te dizer de coração Quem não quer que eu saia da cadeia? É a Rede Globo de televisão Eles não querem que eu seja inocentado Porque o dia que eu for inocentado Eles vão ter que admitir, vão ter que engolir Que eles mentiram nos últimos governos do PT Como jamais uma televisão mentiu na história Eu quando fui na Venezuela a primeira vez Eu vi uma propaganda de colchão Sabe? Contra o Chaves Eu fiquei assustado Uma empresa fazendo propaganda de um colchão Ela criticava o Chaves Eu falei, no Brasil nunca vai existir E aí eu sou eleito presidente Ou seja, eu apanhava todo dia Eu apanhava toda noite Eu apanhava toda madrugada Sabe? Nada que eu fazia estava certo Então eu resolvi enfrentá-los indo para a rua Eu vou conversar com o povo E hoje nós temos a internet Nós temos os blogs, os sites, sabe? Que ajudam muito A quebrar o silêncio, a ditadura dos meios de comunicação Como eles estão Porque aqui no Brasil As pessoas não respeitam O fato do Brasil ser Do país ser, sabe? Quem faz a concessão Aqui no Brasil eles ganham a concessão E depois destrói a democracia Aniquilam a política Eu não sei se na Rússia foi assim Mas deve ter sido assim também Sabe? Na Argentina também foi assim Nenhum político presta E quando você cria um monstro Sabe? Este monstro pode ser acolhido pela sociedade Com medo das mentiras contadas Então eu estou muito tranquilo Porque eu sei o que eu fiz nesse país Eu sou um homem que creio muito em Deus Se o Dallaiol crê em Deus Como ele fala na igreja que ele frequenta Ele deveria todo dia se ajoelhar Se ajoelhar em cima de tampinha de garrafa Em cima de grão de milho E pedir desculpa pelas mentiras que ele contou Se o Moro acredita em Deus Ele deveria se ajoelhar em cima de um prego E pedir desculpa todo dia para Deus Pela mentira que contaram ao povo brasileiro É isso que eu quero É isso que eu quero Que se faça justiça nesse país contando a verdade E se provarem que eu menti Me desmoralizem Me destruam Já proibiram que eu fosse candidato? Eu não tenho mais idade para ser candidato Já vou fazer 74 anos Eu quero te dizer que eu me sinto muito bem Eu ainda pretendo sair da cadeia, pretendo casar Não vou pretender construir família porque não tenho mais Isso é real? É verdade, é real Não, mas só... Eu só quero que você diga às pessoas que neste país Nesse país tem um inocente condenado Que a condenação é eminentemente política E que o juiz Moro é mentiroso E quando eu digo que ele é mentiroso Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário é mentiroso Estou dizendo que ele é mentiroso O Dallaiol é mentiroso Ele deveria estar preso Ele deveria ter sido exonerado pelas mentiras que contou Sabe? Não adianta dizer que devolveu 2 milhões para a Petrobras Porque eles deram um prejuízo de 140 bilhões ao país Porque só na construção civil tem mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores desempregados E nós estamos tentando fazer um levantamento Da relação deles com os Estados Unidos Da relação deles com os procuradores americanos E da maracutaia que eles fizeram com relação a Petrobras e os Estados Unidos Eles não perdem por esperar Não perdem Eu tenho 73 anos Vou fazer 74 no dia 27 de outubro Quero viver 120 anos E vou provar que eles são mentirosos Presidente Lula é um prazer, muito obrigado Obrigado por Adrián Fuebeu